Le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si no escribes tú Mientené, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño